Esto le digo porque mi hermano una vez me dijo cuando estaba ahí, me dice Wilson, él tocaba guitarra y una vez me dijo él, hey Wilson, hay que ir a tocar y no hay que hacer algo música porque él sabe que yo tocaba batería, ¿sí me entiende? Y yo ya cuando está muerto me arrepiento porque yo pues yo digo tal vez si yo fuera a tocar música ese día cuando me dijo, tal vez él estuviera aquí, ¿sí me entiende? Pero yo digo, él dejó mi nephew, mi sobrino que tiene 13 años y dejó también a su esposa, ¿sí me entiende? Y yo digo pues eso a mí me hace pensar y me hace pensar que yo pues lo digo en una manera positiva y no para recordarlo a él en una manera alta y no, pero se lo dije por propósito, ¿sí me entiende? Porque tenía una cosa que pasar con ese mensaje que le mencioné de la muerte en mi alma, ¿sí me entiende? ¿Qué opinas acerca precisamente de ese tema tan negativo, la muerte? Creo que a todo el mundo nos va a llegar un día, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de la muerte? Pues fíjense, ¿sabe qué? Que yo creo que de morir, usted no le puede preguntar a un muerto cómo está la vida en el otro lado, ¿sí me entiende? Hasta que le toque a uno, uno va a saber si realmente... Pero yo sí creo que en esta vida cuando uno muere, uno va a hacer una reincarnation, ¿sí me entiende? Uno va a nacer en otra forma, puede ser un animal, puede ser un gato, puede ser un perro. Usted va a volver a nacer, pero no así como estamos ahorita, ¿sí me entiende? Usted va a volver a nacer, pero en otra diferente forma, ¿sí me entiende? Porque somos parte de la tierra, somos parte del universo y tenemos que volver a darle vida al universo, así como le estamos dando vida ahorita al universo. Claro. ¿Qué significado tiene para ti, Wilson, la palabra Dios? ¡Uh! La palabra de Dios es grande. La palabra de Dios es, es, la palabra de Dios es sinceridad, es honesta. La palabra de Dios no está contra nadie, ¿sí me entiende? La palabra de Dios no tiene color, no tiene que, no, ¿me entiende? No tiene un sentido que te van a decir, no. Si me entiende, la palabra de Dios es honesta, yo digo, es sincera, ¿no? Tiene poder porque ha ayudado a mucha gente, ¿no? Ha sacado a mucha gente de partes que mucha gente tal vez nunca se imaginaba que iba a salir de ahí uno, pero yo realmente le digo esto porque yo sé de dónde vengo y yo sé de dónde me ha sacado Dios y yo sé que Dios me tiene aquí por un propósito y Él me tiene aquí por algo, ¿sí? Y, ¿no? Él me tiene aquí por algo y yo por eso sigo, hago lo que hago y yo porque es lo que siento y es lo que, lo que tengo pasión y es lo que amo, ¿sí me entiende? Es el arte, es, es, es la escritura de la límica, ¿no? Yo no, yo nunca fui a la escuela, nunca me gradué, pero fui a la escuela y en la escuela me enseñaron mucho a leer, es lo que aprendí yo más, es que aprendí a leer y aprendí a escribir, pero la matemática, sí, para eso soy un terco para eso, ¿sí me entiende? Pero, pero, para aprender a leer y a escribir es lo que me ha ayudado a mí mucho ahorita en mi carrera, ¿sí me entiende? De leer y escribir, pero es que si leer y escribir, ¿cómo, cómo, 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 cómo me voy a, ¿no? Claro, y fíjate una cosa muy importante, ¿no? Muchas veces las personas no tienen estudios avanzados o estudios básicos, pero yo creo que la mejor escuela de la vida, no sé si compartas conmigo la opinión de que la mejor escuela de la vida es la forma de vida, ¿no? Tu propio mundo. La experiencia, ¿no? La experiencia, sí, todo eso, correcto, sí, 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 sí. No, yo estoy con usted, por eso estoy 100% con usted, porque sí, es cierto, y no, la experiencia en la vida es mucho, y ¿sabe qué? Que yo he aprendido mis errores en esta música, con errores, los he aprendido yo, fíjese, con muchos errores, pero también con haciendo cosas positivas también, ¿sí? Porque me imagino, has tropezado, ocasiones te has vuelto a levantar, se te ha caído la autoestima por los suelos, claro, y también, puertas se me han cerrado, puertas se me han abiertas, ¿no? Yo he pedido por aquí, por allá, pero a veces no, yo creo que es por algo, porque yo creo, tal vez, Dios me tiene otra puerta más grande para mí. Si me entiendes, y eso es importante, Wilson, que no te des por vencido, te veo a ti como una persona, como un artista, como un cantante del pueblo, que sigue, o sea, sigue insistiendo, insistiendo, y el pis del bicho, el que persevera, alcanza, y vas a llegar muy alto, muy alto con lo que tienes, ese carisma, ese corazón, esa alegría, y proyectas mucha, mucha energía, positivismo, y eso es importante para cualquier, para cualquier artista, proyectarlo, el feeling que llevas por dentro, ¿no? Los grandes artistas lo dicen, ¿no? Como es que tanta gente, ¿no? Tanta gente que sigue, seguidores y todo, pero es porque la interpretación del tema musical. Algo es, ¿no? Algo que le toca. Que cuando lo proyectas así, con muchos corazones, cuando estás en los micrófonos también, y nosotros proyectamos con el corazón, lo que yo sentí al principio cuando yo hablé, es porque realmente era algo que me nació, que en ese momento, ¿verdad?, de presentar a un artista que, pues, no había tenido la oportunidad de entrevistar a un rapero hip-hop, que fuera de origen hispano, nacido aquí en los Estados Unidos, hablas muy bien español, la verdad, es un orgullo, ¿no? Porque muchos raperos dijeron, bueno, pues yo, para que el español, y yo creo que me conteste sinceramente acerca, mucha gente que nace aquí, dice, y te preguntas, te pregunta una persona acerca de algo, una información, ¿no? Y quiere, y vea cualquier persona, y hay personas que, aunque sepan hablar español, el español lo niegan. Y dicen, ah, es que es Spanish. Y tú creo que... No, no, ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa, porque yo tengo mis sobrinos, ¿no? Tengo uno que tiene 13 y él te entiende el español bien, pero para hablarte, para hablarte lo es terco, no sabe, sí me entiende, pero lo tiene bien, ¿no? Y es de familia, es el hijo de mi hermano, ¿sí me entiende? Y también tengo a otros dos nietos míos, que vienen siendo Angelina y el Nathan, que son hijos de mi otro hermano grande, ¿sí me entiende? Pero esos también, como la mamá siempre les ha hablado en el hogar en inglés, ellos cuando llegan acá a la casa a estar con mi abuelo, con mi mamá aquí, mi mamá solo les tiene que hablar en inglés porque no te pueden responder en español, ¿sí me entiendes? Yo digo a veces, yo creo que los padres tenemos la culpa y no a veces porque no ponemos a nuestros hijos a que aprendan los dos. Fíjense, yo aprendí el español así porque a la escuela, solo al día, puro en inglés. Llego a la casa, puro en español, ¿sí me entiendes? Así es como yo agarré el balance de estos dos idiomas, ¿sí me entiendes? Porque a la escuela acá americana, pues uno solo va a hablar tú en inglés. Y si me entiendes, llego a la casa y ahí mis jefes en español, ¡Hey, Wichu, ¿quieres esto? ¡Wichu! ¡Hey, Wilson! Y esto y otro, y así. Y aunque no quisieras, no tenías que aprender, ¿no? Tenías que aprender, ¿verdad? Ahora con el mundo de la música, ¿no? Porque la verdad, yo siempre he dicho que las personas que han nacido en este país, ¿verdad? En este bendito país, tienen la oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, la música. Tienen la oportunidad de transmitir tu música, tu mensaje, ¿no? Por ejemplo, en dos idiomas, ¿no? Que es el inglés y el español. Mi pregunta es la siguiente, por ti, Wilson. ¿Música en inglés también? ¿Tienes tu música en inglés? Oh, sí, 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 correcto, but for all the people in English that are watching this interview in English, man, I'm an English artist, too, so I got English music, too, for sure. Ahí les voy a dedicar a la gente ahí, Luis. Perfecto, ahí tienes la música en inglés y en español. Correcto. Excelente. ¿Qué otra canción podemos poner por ahí, este, colega Alex Mendoza, que... Para que escuche un poquito... Pues hay otra ahí que se llama Para Mi Gente. Si quiere, puede poner esa que está en el disco sonido consciente. Esa se llama Para Mi Gente. Para Mi Gente. Y es el nuevo disco sonido consciente que le traigo ahí. Y más o menos, ¿cómo va un pedacito a capela, este... Para mi gente. Sí, esta canción que nos dices. Para mi gente. Para mi gente. Quisiera que la escuchara, porque es para el mejor, y ya cuando la escucha ahí se la canto. A ver, vamos. Vamos con la canción. ¿Cuál canción? Para mi gente. Para mi gente. En ese mind, para mi gente. Correcto. No, Luis, buena entrevista. Yo digo que... Gracias. Ahí tenemos ahí conectados a la gente de Facebook. Saludos a Carlos Mendoza. También por ahí al Rey David. Que sí que no se me da bien por la luz. El reflector. Bueno, ahí ya lo corregimos. Ahí va. El Rey David. Andalo, sí. El compa también. Saludos, Luis. Feliz cumpleaños, compa. El día que no hace unos días. Feliz cumpleaños al compa. Wilmer Delgado. Saludos, Wilmer. Hasta Ecuador. Te están escuchando también. Esperanza Aguilera. Pues saludos a toda la gente que está ahí conectada. Muchas gracias. Gracias. That my people's disparate. Gracias. 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 No sé si me da comentarios aún ¿Cuánto tiempo para terminar? Ahorita vamos a cerrar después de esta canción unos 10 minutos Vamos ¿Cómo le pareció esa para mi gente? Está muy padre Ya regresamos después de haber escuchado esa canción que se titula Para mi gente para toda la gente que está escuchando esta entrevista a través de Alex Mendoza Radio otra vez también en las páginas sociales como Facebook Facebook Live de Alex Mendoza Radio Estuvimos con entrevista con el señor precisamente Wilson Wilson Artemio Sandoval mejor conocido como sonido consciente sonido consciente o mejor conocido pero como inocente mente ya nos explicó estuvimos en entrevista él es originario nació aquí pero su papá de allá de Michoacán verdad de qué lugar de Michoacán de la Huacana Michoacán de la Huacana Michoacán de la Huacana Michoacán El Salvador El Salvador es del campo de allá por Santa Ana departamento Santa Ana parece que occidente occidental es como ahí el campo viene siendo Texas Tepeque San Miguel Santa Ana por ahí todo eso por ahí pero estamos como una hora de llegar a la frontera de Guatemala de ahí donde es mi mi abuela de un caserillos que se llama El Amate saludos para El Salvador El Amate Caserillos El Amate por allá perfecto algo más que quieras agregar este Wilson en esta entrevista no pues amigo para mí es una bendición para mí me dio la motivación de expresarme en la manera que me expreso ahorita aquí aquí con nuestro amigo Alex y aquí con usted la radio la sabrosa ajá y aquí pues me siento alegre fíjese me siento bendecido es un honor de aquí que me dio la oportunidad de aquí de entrar aquí a su espacio si me entiende para mí es una bendición yo estoy encantado me voy bendecido me voy alegre y ahí estamos amigo siempre para adelante siempre con el sonido consciente yo como le vuelvo a mencionar si algún día necesitan un talento en la comunidad algo positivo y no algo con sentido bonito pues ya saben aquí estoy para servirles como quieran ahí usted tiene un poco más de música ya saben que yo siempre ando activo de todos modos sigo activo perfecto y a la luz es el sonido y la acción con Wilson Artemio Sandoval que estuvo aquí en entrevista a través de Alex Mendoza Radio y la sabrosa radio pues muchísimas gracias y bueno como todo tiene un principio todo tiene un final y este final fue algo bien agradable también para el público que estuvo en sintonía de tu música ¿no? en principio también porque pues supieron la historia la historia de precisamente de un cantante que está destacándose en las redes sociales muy fuertemente con ese ritmo de música rap hip hop que trae un mensaje positivo es música limpia correcto un mensaje que pues quiere que la gente escuche que queremos que la gente escuche este tipo de música que sea la diferencia ¿no? que haya un cambio y que mejor ¿no? que nos hayas traído ahora ese ese mensaje tan positivo y la verdad se te ve esa energía se te ve ese ese sentimiento cuando cantas las canciones lo traes en el corazón y yo te deseo te deseamos Alex Alex Mendoza y yo un servidor mucho éxito en tu carrera y mil gracias por haber estado aquí en esta entrevista exclusiva hoy este sábado alegre gracias y nos vemos en otro episodio más la próxima semana gracias hasta entonces gracias no pues así como le digo gracias gracias por darme la publicidad y para mí pues es una bendición siempre pero para mí es una bendición de andar gracias gracias gracias